¡Hola amigos! Soy Manuel Sebane, guitarrista de Burdelkin, guitarrista de Lujuria y bueno, ya alguno me conoceréis. Os mando un saludo para recordaros y anunciaros que el próximo 21 de noviembre se va a dar un acontecimiento único en todo México por primera vez en la historia del rock and roll. Es una experiencia, es The Real Rock Experience y se trata de que vamos a pasar un fin de semana juntos en un pequeño rancho donde vamos a estar hablando de música, de anécdotas, de guitarras, de baterías, de los músicos que más nos gustan, de influencias, en fin, de cómo vivir en un escenario, de cómo vivir en gira, pues un poquito vamos a tratar de hablar de todo aquello que no se enseña en ninguna escuela, se enseña únicamente en la vida del rock and roll. Y yo voy a ser uno de los participantes junto a otros más compañeros, iréis conociendo en breves y nada, va a ser algo genial. Yo estoy deseando de conoceros a todos e invitaros porque no os vais a arrepentir. ¡Os quiero México!